Es súper rica. Vos estés preso allá adentro. ¿Qué tenías de ahí metiéndote? Tatita. Perdón, perdón. ¿Cómo dice el otro? A mí, yo no soy tatita. Soy joven aún para eso. Otros son tatitas. Yo no soy tatita. Está bueno metido en la talla el tatita. No, le voy a ser bastante joven para eso. Ay, la febucha ha salido buena para la talla. Mi capi te está preguntando de que por qué estáis acá en el centro de reclusión nocturna. Nada, porque mi marido me denunció y yo estoy acá nada más que para hacer justicia. Y todo porque no quería dormir conmigo. La bola es loquito. Oye, mamita, disculpe, mamita, con todo respeto, pero ¿sabe qué, mamita? Que, no sé, yo podría dormir con usted y así cambiamos el frío juntitos. Ay, pica, guatón. Vos no tenís ningún brillo, no te la podís conmigo. Aparte, tiene cara de ser bastante penca. A ver, no tenís nada. Ay, lo que pasa es que hace frío hoy día. Ya. El chique me entiende, ¿cierto, papito? Dígame finita. ¿Cómo dijo que se llamaba usted? ¿Hendor Light? ¿Hendor Light? ¿Hendor Light? No, oiga. ¿Hendor Light? No, chique. Bueno, entonces, dígame, dígame su finita, la damisela aquí en cuestión. ¿Por qué su marido no quería dormir con usted? Puta, porque me decía... ¿Cómo, hijo? Nos estamos preguntando profesión. Nos estamos preguntando profesión. Nos estamos preguntando de qué edad. ¿Por qué su marido no dormía con usted? No, homenaje, ¿terminaron ya, mamita? Ya, córrese. Ya. ¡Escucha! ¡Ah! ¡Cállate la cuestión! ¡Cambia! Yo he escuchado mal, po. Ah, bueno, sí, también. Era chuta. Era chuta. ¡Escucha! Ya. Lo que pasa es que a mi marido no le gustaba mi ropa interior, po. ¿Quieren que se las muestre? ¡Sí! Ya, pero no me miren mientras me habéis visto, ¿ya? Ya no miren, le están diciendo. Yo no tengo ninguna intención. ¿Querés que te diga una cosa? ¡Pare, pare, pare! ¡Pare, pare, pare! El único que puede mirar aquí soy yo porque soy corto de vista. No veo nada, 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 nada. Claro, sí, corto de vista. ¿Nada, po? Corto de genio, corto de atrás, corto de adelante. Oye, oye, para, para, papito. ¿Sabes qué? Yo quiero decir una sola cosa, mamita. ¿Sabes qué, mamita? ¿Por qué no se acuesta conmigo y usted va a tener un hombre de verdad? ¡Vamos, mamita! Ustedes saben, ¿sabe qué? Yo hago performance, me puedo disfrazar y le hago el hombre que quiera en la cama. ¿Me entiendes, verdad? ¿Ah, sí? ¡Sí, mi, mi! Y pensar que mi marido me denunció porque yo en la noche creía ser vendedora de verduras y un día le rabané la zanahoria y se enojó. ¡Ah! ¡Ay, me dolió, no! ¡Me dolió, no! ¡Por eso nomás se enojó! ¿Es rabané la zanahoria? ¿Pero qué, por poco se enoja este hombre? ¡No!